Y de la tercera feria de la Convergencia nos vamos para Barbosa, Antioquia, en donde registramos una noticia positiva. El mejor equipo de fútbol del mundo, el Real Madrid de España, el equipo de los Galácticos, patrocina Escuela de Fútbol para Barbosa. Por medio de su fundación Rebel, el equipo español, reconocido a nivel mundial por su nómina célebre, hace una importante contribución al desarrollo social de los barboseños. El Real Madrid se ha comprometido para abrir una escuela de fútbol que dará la oportunidad para que 300 niños se aficionen aún más con este deporte. El desarrollo de este proyecto se da gracias al convenio marco de colaboración entre la Fundación Rebel y la Alcaldía de Barbosa, con objeto de la creación de las escuelas deportivas de integración social de la Fundación Real Madrid en Colombia. El equipo más grande, el más importante del mundo, hace presencia aquí, apoyando a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, para el buen uso del tiempo libre, para que sean jóvenes, que salgan de riesgo y para que sean hombres del mañana. Con el mejor equipo de fútbol del mundo. No existe ningún computador, ni ningún televisor del planeta, que a diario no esté presentando informes, noticias o proyectos en Real Madrid. Las van a aplicar el seguimiento, diría yo, a los razones que reciben el equipo caláctico, sobre más actuales de circunción. Pasan con sentarnos a la entrada del Santiago de Barbosa y empezar a contar las desminables filas de ciudadanos que quieren comprar un subredir o una camiseta desde la Alcaldía. En esta ceremonia quiero agradecer a un de todos los 46.137 agentes, al doctor Roberto Luis, por su inmanable compromiso e inmensa sencillez, se ha convertido en un motor para el desarrollo económico y social de Barbosa. Es el principal gestor, señoras y señores, el doctor Roberto Luis es el principal gestor y padrino para que el Real Madrid sea una de allá de nuestro municipio. Para los que no sabían, en Colombia, el Real Madrid solamente se encuentra en la ciudad de Bogotá, con la fundación de B. En la ciudad de Bogotá, con la fundación de B. Y en Bacotá, gracias a la fundación de B. Nosotros queremos unirnos con el proyecto de las escuelas, con el proyecto de la fundación de la Madrid, al proyecto de Barbosa Global. Usted está aceptando un poco de la fundación de B. Y nosotros queremos con el proyecto de las escuelas de la Madrid, ayudar a tener un grupo que les vamos a tener una cosa. Felicitarlo, felicitarlos a ustedes, a todos los jóvenes y a todos los jóvenes, porque con las escuelas de la Madrid y con las escuelas que este proyecto da, no solamente queremos que sean mejores deportistas, sino que sean mejores personas, vamos a hacer con las escuelas que aprendan ustedes los valores que les voy a transmitir el valor de la sala de competencia el valor de saber ganar y perder el valor de respeto a la pensamiento el valor de la caballosidad el valor del juego limpio y esos son valores que cuando no están ustedes con un valor lo van a practicar en sus casas lo van a practicar en el colegio y lo van a practicar en la casa en Antioquia y en el mundo cuente con nosotros alcalde esperamos que estemos con ellos muy pronto tenemos el sangre de honor antes de sacar grandes jugadores a través de este proyecto de la Escuela de Gran Madrid lo que se busca es formar y educar unas nuevas generaciones para un mejor país para un mejor municipio como Bacosa esa filosofía primero el ser humano primero gente buena que le sirva a esta ciudad a este municipio y a este país desde hace un año largo la Fundación Real Madrid quiso llegar a Colombia e hizo una alianza con la Fundación Rebel que dirige el doctor Carlos Salazar por mi amistad con el doctor Salazar le hicimos gestión para montar una primera escuela en la región del Urabá Antioqueño en el apartado específicamente y hoy llegamos a darle esta muy buena noticia al municipio de Barbosa por el liderazgo de su alcalde el doctor Francisco en Jumea y soy director del deporte el doctor Oscar quisimos abrir ese camino aquí en este municipio que ha estado tan vinculado al deporte y particularmente estrenando cancha que se inauguró hace como dos meses creemos que todo está dado para que esa escuela de formación del Real Madrid de los niños a través del fútbol formarse como mejores seres humanos y unos buenos deportistas es una muy bonita oportunidad para este municipio y nosotros ayudamos y acompañamos la creación de estas escuelas del Real Madrid en Cagón de los Ricones de Colombia con el doctor Carlos Salazar está dominando la posibilidad también de abrir una escuela en el Amazonas y en algunas otras regiones del departamento de Antioquia y el país creemos que el fútbol es un buen vehículo para formar y para mejorar las condiciones de integración de una mejor sociedad en nuestro país empezamos con 300 niños para que además de ser mejores deportistas sean mejores personas a través de los valores que el Real Madrid quiere con su club que se desarrolle muy felices nosotros tener por primera vez acá en nuestro municipio la presencia de las escuelas del Real Madrid es un logro que de verdad que uno lo lleva en el corazón muy contentos por el apoyo de esta alcaldía a través de nuestro señor alcalde Francisco Benjumea el apoyo del doctor Roberto Hoyos del doctor Carlos Salazar en fin toda esta gente que ha aportado su granito de arena para que Barbosa en este momento viva un sueño una noticia que seguro todo lo que sea tema de escuelas socioportivas de la Fundación Real Madrid genera noticias para el mundo y eso nos conecta con el lema del alcalde de hacer de Barbosa un municipio global Barbosa global es una construcción colectiva es un hecho irreversible el futuro es hoy de la Fundación Real Madrid de la Fundación Real Madrid de la Fundación Real Madrid